Desde cero, la vida me miro crecer Que le valga merga si bien de cero El corte del video que sale al principio Si te llamo la atencion voy a dejar una etiqueta por aqui Y toda la informacion en mi descripcion Para que vayan alla y lo apoyen Señores vamos a reaccionar a Tornillo En colaboracion con Chiqui Ra Una veladora se llama el tema Asi que vamos a darle tabaja y vamos a ver que es lo que va el flow Hey Si El pinche Tornillo En el microfono El pinche Tornillo Chiqui C.R.A Hey Ok Esperate Esto es una mezcla cumbia con rap Y los dos artistas ya lo he escuchado en esa mezcla musical Es decir, ellos dominan perfectamente ese ritmo Tanto como Chiqui Ra O Chiqui R.A. como dijeron ahí Al igual que Tornillo Asi que Una veladora Mi bella señora Una 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 Mira lo hay en bailecito Ese tema me encantó muchísimo Yo lo escuchaba a cada rato en el carro Aquí tenemos los menores Son dos chamaquitos Los menores Los menores Los menores Chiqui Ra Siempre que está en los videos Siempre lo veo riendo Lo había dicho ya anteriormente El coro muy bueno Desde que hizo el instrumental no lo dice Pero durísimo Mola el Vidal Vamos a esto Con quien Chiqui Ra Metió mano Hizo un buen inicio Y le mete ese doble tempo tremendo Es muy duro lo está haciendo Esta combinación me gusta La verdad que sí Me gusta esta combinación de artista Estos dos Nosotros venimos de abajo Y sabemos lo que pasa En la noche fría Se metió el agua cuando llovía Sin paraguas así le salía Ok Mi jefe y mi jefe sufrían Siempre se peleaban Y yo más que hacía Santa muerte Quítame toda la vibra Que rodea de esa gente mala Ok tremendo Está hablando de la parte de la De la precariedad que pasaron Dentro de su familia La parte de que se metió el agua Cuando llovía quedó duro Y veo que me está haciendo Unos cambios de flow Tremendo Chiqui Ra Tremendo No sé que No se dejó aguachapá Un gusto conocerte Siempre conmigo presente Y eso es lo que le escala Santa muerte Santa muerte Quítame toda la vibra Que rodea de esa gente mala Un gusto conocerte Siempre conmigo presente Y eso es lo que le escala Dice Oye Una veladora Me gusta este tema Una veladora señores Tengo varias secciones De los dos artistas En mi canal Chiqui Ra Al igual que Tornillo Pueden pasar por ahí Y ver todo el contenido Que yo tengo De ellos Una veladora Mi bella señora Una veladora Una veladora Mi bella señora Una veladora Una veladora Mi bella señora Una veladora Tornillo va a ser grande Va a ser muy grande Tornillo Yo creo que Él tiene mucho estilo Encima de estos tipos De instrumentales Con ese tempo que lleva Mucho estilo Así que vamos a ver La variación de estilo Que va a tener aquí De hierba yo quiero más Marihuana pa' fumar Se rumora por el barrio Que se va a legalizar De hierba yo quiero más Marihuana pa' fumar Se rumora por el barrio Que se va a legalizar Ay, ay, ay Espérate, espérate Mírenlo ahí Como cambia de estilo Señores Tornillo es muy bueno Y yo creo que Chiqui Ra De estos versos Que hizo Chiqui Ra Yo creo que Ha sido uno de los mejores Que yo he escuchado de él Es decir Uno de los mejores versos Completos Que yo he escuchado de Chiqui Ra Yo creo que este ha sido Uno de ellos Ese rumor De que se va a legalizar Hace mucho tiempo Que es de ese rumor Muchísimo Mucha gente Están esperando eso Paisa 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 Pero Pero Un Band Hizo Dos coritos Antes de entrar Al rapeo Y está Rapeando Muy bien Yo hasta la guada Está para atrás Hay que escuchar Ese rapeo Otra vez Tornillo 473 Music Tornillo Tornillo Ese verso se escucha Diablo, muchos amigos míos son soplones Se escucha crudo Como lo dice Bien, tornillo, base grande, chiquirá también El futuro de la música está ahí Viene el coro Viene el coro Oh, y siguió Yo pensé que venía veladora Lo hizo largo ahí Dice, oye Una veladora Ok, durísimo, señores Si ustedes llegaron hasta aquí, ustedes saben, ¿verdad? Estaba gustando la vaina Luna, tú eres mi fortuna Creo que lo hizo muy largo, ya yo estaba esperando el coro Antes de que lo repitiera, ¿eh? Denle like, señores, para que YouTube se los siga recomendando a más personas Dejen cualquier tipo de comentario Que lo leemos, ¿eh? Una veladora Mi bella señora Una veladora Una veladora Mi bella señora Una veladora Bueno, señores Ustedes saben ya Una veladora Chiquirá Tornillo 473 Music México en el bíblico Y estamos aquí Voy a dejar el link de este video En mi descripción Y mis redes sociales Por si me quieren seguir por ahí también Así que Ya ustedes saben FB ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!